Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Pido un cohetido y directo por ti Y si no soy algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti, por ti Se quedan cortas las palabras de la mente, y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente, y cuando digas, ya dije para siempre A tu lado todo no es perfecto, pero sí mejor, y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción, y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñar el mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente, y así me encanta presumirte de la gente Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti, por ti Y se cambian las papeles, porque si no me muero volvería por ti, y así me muero volvería por ti Y se cambian las papeles, y así me muero volvería por ti Tienes mi vida y mi cabeza Tú no necesitas a nadie A mí no me quieren fuego